Tú tienes el poder de trazar el camino hacia el futuro. En Unión Autónoma, los profesionales de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables construimos organizaciones retadoras, digitales y dinámicas. Impulsamos la administración marítima a través de las prácticas empresariales en los puertos. Y somos líderes en gestión y dirección de empresas. Además, contamos con el único programa en hotelería y turismo acreditado en alta calidad en el Caribe colombiano. Analiza los procesos económicos que mueve la sociedad. Y prepárate para generar estrategias innovadoras. Que dé solución a problemas de alto riesgo financiero. Lidera el futuro y transforma el mundo en la Universidad Autónoma del Caribe.